Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues quiero en primer lugar agradecer a todos aquellos grupos que han manifestado su apoyo a la prórroga del decreto de Adarma por su posicionamiento. Quiero resaltar que me parece que hay por parte de todos los miembros de esta Cámara una voluntad de doblegar la curva y de derrotar al virus, en cambio una discrepancia sobre los medios que hay que usar. Pero quiero resaltar que todos queremos doblegar la curva y ganar al virus. Quiero también poner de manifiesto que quizá de las cosas más relevantes ahora sea trasladar con veracidad, diciendo la verdad, mensajes de la ciudadanía, como se ha hecho por parte de muchos portavoces y he intentado también decir yo, que estamos en una situación muy preocupante en Europa, no solo en España, en Europa, en una situación muy preocupante, que las próximas semanas, en función de lo que hagamos, las cosas evolucionarán de una manera o de otra y, por tanto, apelar a que se cumplan, se sigan, como se ha venido haciendo de una forma muy mayoritaria hasta ahora las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que es importante en este sentido ofrecer un marco estable y de certeza para la toma de decisiones a las presidentes y presidentas de las comunidades autónomas y para aquellas formaciones políticas que han manifestado su voluntad de no dar apoyo o su inicial voluntad de no dar apoyo a la prórroga. Yo les quiero decir que la decisión es o arrimar el hombro construyendo un marco estable de toma de decisiones o confrontar con el Gobierno. Y ahí, señor Casado, me va a permitir que vuelva a apelar a usted y a su formación política, porque todo lo que gano en una semana parece que lo pierde en la siguiente. Y el viaje al centro no significa estar en medio. Y la abstención, yo la interpreto en este debate como una ausencia de posición. Estamos en la pandemia más importante, en la crisis de emergencia más importante de nuestro país. Y me dirijo a usted especialmente como principal grupo de la oposición, pero a lo largo y extensivo a aquellos que han manifestado su abstención, para que reconsideren y den apoyo a una medida absolutamente necesaria para la toma de decisiones en los próximos meses. En final, la votación acaba indicando el sentido real del debate. Y por la expresión de voto que algunos de sus señorías han manifestado, y lo agradezco, lo he estado agradeciendo, el Gobierno va a salir con una votación de ese estado de alarma superior a la que tuvimos en las últimas fases del primer decreto de estado de alarma. No se queden al margen de esto. Súmense a esto. Construyamos una mayoría sólida, demos un mensaje de unidad y todos juntos derrotemos al virus. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro.